Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días, Piscis. Vamos a comenzar con tu lectura, vamos a conectar con tu energía. Piscis, quiero ya por fin darte la buena noticia de que Mercurio ya no está retrógrado. Esto quiere decir prácticamente que por fin esta energía... Bueno, voy a explicarlo como verdaderamente sé que es. Entonces, cuando Mercurio está retrógrado es como si nos quitaran una facilidad de transmitir nuestra energía. Es como si fuera la ausencia de poder expresar de una manera armónica. Por eso es que hay demasiada distorsión en la comunicación. Incluso hay como un... se va Mercurio y el universo te obliga a ver todo lo que está dentro de ti. Todas esas relaciones internas, toda esa energía interna que está dentro de ti, todo eso que estás haciendo consciente que de pronto te está limitando, te está cerrando posibilidades, está haciendo que dejes de soñar, de creer, de inventar, de crear. Y al observar toda esa negatividad, todo eso profundo y pesado porque Mercurio ya no nos da ese sostén energético, pues es un gran trabajo, es un obligarte también a reconocer lo que también te seguía bloqueando, lo que todavía seguías recordando desde tu pasado, que todavía generaba, pues sí, malestar. Pero bueno, ya que Mercurio está de vuelta, ahora es más fácil transmutar todo eso que observamos de nosotros para transformarlo, ¿de acuerdo, Pisces? Ahora, también diré lo mismo que he dicho en todas las lecturas, tengo que repetirlo, ok. Mira, por ahí saltó el dos de espadas, tal vez una decisión. No porque tú hayas hecho consciente lo que te limita, lo que te hace bloquearte o lo que te vuelve una persona negativa, o sea que te esté generando más daño energético y no porque tú decidas transformarlo, quiere decir que los demás lo van a hacer, ¿de acuerdo? Algunas personas al observar todo esto negativo no van a querer sanarlo, liberarlo, transformarse, romper todo ese límite y algunas personas van a repetir el ciclo de karma, van a repetir el ciclo energético otra vez con circunstancias, situaciones que afrontar de la misma cualidad energética. Recuerda, el karma no es malo, el karma es aprendizaje, el aprendizaje que nos manda Dios, el universo, como tú percibas la conexión espiritual que tengas, es eso que se repite una y otra vez hasta que ya por fin resuelves de forma creativa, distinta, con tu inteligencia, sabiduría, experiencia de vida de lo que ya te pasó, ¿sí? Este periodo también, Pisces, quiero advertirte que es como un periodo en el que, ok, ya como estamos en la polaridad positiva de Géminis, te vas a relacionar de manera mucho más profunda, abierta, creativa con las personas, pero con las personas que hayan hecho conciencia de todo esto, eso va a fluir, pero con otras sí que va a venir como una especie de examen de conciencia. ¿Cómo? Y la pregunta de este examen de conciencia, la gran pregunta de este gran examen, y mira, lo digo en 333, número maestro, tiene mucho que ver con Jesús, el número 33, solo ahí lo dejo, esta gran pregunta es, ok, Pisces, ya viste todo eso que te afecta, ¿cómo le haces ahora para que en una situación parecida que vuelva a tu vida, esto ya no te afecte, ya no te incomode, al contrario, te permite crear soluciones que dejen una enseñanza a otros? Todos venimos en algún punto a ser maestros, en la área que escogimos, en el conocimiento que escogimos, en la manera de expresarnos que estamos eligiendo, en el lenguaje que decidimos comunicar, pero ¿cómo lo trasciendes? En vez de bloquearte, retenerte y tal vez generar críticas, increaciones, ¿cómo lo transformas más allá de eso? De eso se trata este periodo, Pisces. Pero bueno, ya voy a comenzar con tu lectura, venga, Pisces, 10 de espadas, ok, 5 de espadas, wow, yo creo que aquí el universo te recordó últimamente, sí, 3 de espadas, demasiada energía mental, te recordó en este periodo de oscuridad, digo, le digo de oscuridad, pero recuerda, y 444, otro número sincrónico, le digo de oscuridad, pero la oscuridad no es ni mala ni buena, es neutral, solo que lo oscuro generalmente se llena de negatividad porque son cosas que no queremos aceptar, sanar, liberar, resolver, afrontar, y también ahí en la oscuridad se quedan puntos luminosos de nosotros que nos han hecho resolver situaciones súper difíciles, que nos han hecho emerger, renacer y transformarnos, pero luego se nos olvida ese poder, esa habilidad, esa virtud, ese talento, y lo volvemos a dejar ahí en las sombras. Pero, a lo que voy, siento que este periodo de oscuridad te ha hecho recordarte por qué tuviste que alejarte por un tiempo de ciertas personas, y te lo ha dejado muy en claro, es decir, que no ibas a permitir esto o el otro, e incluso yo siento que muchos de ustedes, por el 3 de espadas, que sí, es un corazón con 3 de espadas, está bien loca esta carta, muchos de ustedes tal vez trataron de resolver las cosas de una manera honesta, amorosa, como comprensiva, empática, pero al ver que las otras personas, justo lo que va a volver a pasar, esto es una advertencia para ti, al ver que otra vez las personas vuelven a entrar en estas energías muy de bajo astral, muy pesadas, muy tóxicas, muy negativas, pero ya en un, generando un conflicto verdadero otra vez, pues, esto es como la enseñanza, recuerda, porque a veces, para que otros se permitan sanar, y tú te permitas sanar, tienes que soltar, tienes que seguir tu camino. Bueno, yo creo que mucho de esto se te recordó como lo hiciste en momentos pasados. Ahora, aquí también hay algo, Pisces, que a nivel mental está preocupando sobre la relación que tengo. Tómalo como te resuene, la relación que tengo con mis metas, con mis objetivos, con mis amigos, con mi pareja, con mi familia, qué tipo de relación tengo. Y literal, puedes pensarlo así muy objetivamente, como luego se hace en psicología. ¿Qué piensas cuando piensas en tu pareja o en tus amigos? ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes? ¿Cuál es la narrativa? No, pues son muy negativos, o me tengo que cuidar mucho, o tengo que vigilar mucho, o tengo que... ¿Cómo generas esas limitantes? ¿Qué te generan esas limitantes? ¿O qué pensamientos de apertura, de evolución, de creación, de solución te aportan? No es para que vayamos en un... ir soltando a todo mundo, no, no, no te estoy diciendo esto. Simplemente hacer conciencia de cómo es la relación psíquica, mental que tengo con los demás. ¿Qué narrativas también me están influyendo por lo que me dicen, por lo que me cuentan, por lo que me comparten? ¿Estoy siendo yo quien fluye en sus propios pensamientos y creo a través de mis pensamientos la realidad? ¿O son otros quienes están condicionando mi forma de pensar? Y yo creo que aquí hay un gran reconocimiento de cómo con algunas personas la vida se siente que se cierra, y con otras personas la vida se siente que se superexpande, y que tal vez hay un miedo de querer expandirnos más, porque nos estamos encasillando muy mentalmente a hacer las cosas de una manera muy lineal, muy estructural, no porque las estructuras sean malas, es necesario siempre una estructura como por ejemplo cuando, no sé, vas a la universidad y tienes que estudiar cierto temario, ¿no? O vas a, no sé, a generar prácticas de algo o una rutina en el gimnasio, y tienes que seguir como una rutina para que ya después te conozcas a ti misma, a ti mismo, y ya después veas qué te funciona mejor a ti. Lo mismo pasa con cualquier tipo de conocimiento, Pisis, y con cualquier tipo de relación. Una vez que ya entraste en las conexiones estructurales formales, o sea, el respeto, la honestidad, lo mutuo, lo fiel, ya también luego, pasando a ese nivel, ya los demás sí que empiezan a expresar esas cosas que me limitan, o yo limito a los demás. Esto es un gran periodo de hacer conciencia a nivel mental para ti, Pisis, y de verdad, yo sé que tal vez va a estar fuerte, pero es muy bueno, porque solamente así tu, tu, vamos a llamarlo así, tu psique, tu narrativa mental va a evolucionar muchísimo. ¿De dónde viene esto, Pisis? ¡Wow! De la carta de la rueda del mundo, y me sorprendo porque justo al signo de Sagitario, le acaba de salir la rueda del mundo, la rueda del mundo, la rueda de la fortuna, en este mismo sitio. Paje de copas, sí, Pisis, definitivo, y 10 de espadas. Mira, esto es también mantenerte a raya, pero tienes que preguntarte, Pisis, si mantenerte tan distante o a raya va a ser necesario por siempre en tu vida. Literal, cuando aparece la rueda de la fortuna es ok, tal vez estás poniendo límites justos, como por respeto, por responsabilidad, por estructura, pero esta lectura con tantas cartas de espadas, sobre todo este 10 de espadas es, esto sí puede seguir a través del tiempo, tal vez hasta que acabe el año, pero la rueda de la fortuna ya nos habla de que tú estás deseosa, deseoso, motivada, motivado por hacer un gran cambio, un salto, ya. Yo creo que también porque alguna persona de tu entorno te está animando, te mostró otra forma de también fluir, pero que necesitas tomar ya esos riesgos que son tu propia creación, tu propio, sí, tu propia creación, tómalo como te resuene, lo que tú quieres crear, ya con lo que experimentaste, estudiaste, trabajaste, viviste, ¿sí? Y esto sí es como un gran plan, porque yo creo que las ideas es, que te sobran, ¿sí? Solo es tratar de empezar ya como a generar el plan, la estructura potente. Ahora, también aquí, Pisces, con la rueda de la fortuna formándose en la base y las ideas como que tu creatividad se va a estar potenciando, te están también mostrando que tus ideas están renovando el conocimiento. Cuando hay demasiada energía creativa, esto sucede, o porque sabes ya mucho de algo y sigues conociendo más y puedes reinventar eso, puedes transformar eso que sabes, eso que se te ocurre, eso que te viene a la mente, ah, bueno, entonces por esto sucede esto y también, y es ahí donde vas expandiendo tu árbol de conocimiento, por eso es el árbol de la vida, las raíces crecen más y más y más y se empiezan a conectar en más campos. Y creo que por ahí muchos de ustedes, a ustedes ya se les ocurrió algo importante para poder transformar su vida, pero que de alguna manera van a tener que volver a afrontar afrontar este soltar, este desapegarme, algo que ya si yo quiero llegar a esto, ya tengo que empezar a planificar mi desapego, mi soltar. No es algo que te urja tal vez, pero sí que probablemente es algo que, tampoco te recomiendo que lo cuentes, sé discreta, discreto, pero sigue trabajando, avanzando, pero sí que va a llegar un momento en el que tendrás que ver con qué personas cuentas o qué tanto tú vas a necesitar de apoyo o de ti misma, de ti mismo, para poder dar un salto seguro. Sí que esto puede sonar como un riesgo, pero es un riesgo necesario, Pisis, porque si no, no ganarías más experiencia, más expansión. ¿Qué onda? Me ha salido la carta del loco. La carta del loco es eso, tienes que tomar un salto a futuro. Esto no es ahorita, pero date cuenta que es en la línea. Yo quiero tener éxito en la vida, pero me preocupa en dónde me he colocado, pero por eso mismo, si me preocupo, me ocupo. Sí, sé que suena redondante, pero bueno. Y a futuro es esto, tienes que dar un salto, un salto cuántico. Tienes que tomar el riesgo, el atrevimiento. Obviamente, la carta del loco, todo mundo va a percibir al loco como un loco, menos el loco. El loco, a conciencia, sabe que todo mundo lo percibe como un loco, pero porque es la persona que se arriesga. Y entre más se arriesga, pero el loco sabe que ese riesgo es algo que, ah, ok, si me voy a caer, yo confío en que no me caeré por completo. Yo confío en que hay algo que me puede sostener, que en este caso eres tú misma, tú mismo. Es decir, y eso lo acabo de decir también en las lecturas anteriores, hoy todo está sincronizado con esto. Como la frase de Samuel Beckett, falla, vuelva a fallar, falla mejor, lógralo. De eso se trata. Entre más riesgos, entre más saltos, entre más intentos, vas a ir ganando experiencia, Pisces. Y es ahí donde surge la maestría interna. No sé si esto tiene que ver con aprender más, generar más práctica de algo, comunicarte de otra forma, cambiar la manera en que te relacionas, cambiar la manera también en que estás visualizando tu vida, tu proyecto de vida, cómo te percibes, cómo confías, cómo crees en ti. Y literal, todo eso puede generar una gran, sí, pueden llamarle disonancia cognitiva, pero no. Es tu antigua versión con tu nueva versión, contraponiendo, si me atrevo o no me atrevo. Sí, además ahorita estamos en la dualidad en Géminis. Estamos como dos voces, una que invita a la renovación, una que tiene miedo de la renovación. Pero el punto es que no se peleen estas dos voces, sino que se acompañen para tomar el salto. Y te digo, toda persona que hace algo distinto, que se atreve a lo diverso, divergente, va a ser percibida con la carta cero de loco, porque está comenzando desde cero algo. Pero el loco, solo le digo así, pero el loco sabe que no es un loco, o sea, está comenzando desde cero ya con una gran experiencia, conocimiento, objetividad de venga. Amplifico mis posibilidades de tener éxito y me lanzo y lo intento. Y ya, voy a futuro. Esto es un gran plan, Pisces, por eso la base es la rueda de la fortuna. Caballero de oros, no te estás apresurando, es lo que te digo, sí que tendrás que soltar varias cosas, ya lo tienes muy presente. Y la carta de la fuerza, Leo. Tienes fuerza, pero te dicen que esta fuerza, vela dosificando esta energía, dosifícala, no te aceleres, no es necesario acelerarse, al contrario, lleva tu propio ritmo, porque en algún punto, de ese llevar tu propio ritmo, esta fuerza también, yo veo que es fuerza acumulada, energía acumulada, te va a permitir saltar y sostenerte. Sí que puede ser el sostenerte, sí, de algo que todo mundo puede percibir, riesgosa, riesgoso, menos tú, porque estás considerando también, que tanto puedes tomar ese riesgo. Por eso aquí también el loco da de cuenta que suelta algunas cosas, algunas cosas a las que le está dando demasiada importancia, y mucho también tiene que ver con la materia física, con las posiciones materiales, con la manera de optimizar, ahorrar, cuidar recursos, y que muchas veces así la vida te ofrece, te va a ofrecer muchas cosas, muchas cosas, solo tú sabrás cómo las utilizas, ¿sí? O sea, no va a ser necesario tampoco que esto sea un proceso estresante, al contrario, te dice la vida que lo disfrutes, porque vas a estar acompañada, acompañado de personas que ahí se van a cruzar en el camino, y que también están en ese proceso de apertura, y que se están también arriesgando, así que adelante, Pisces. Ya vamos finalmente con tu energía del oráculo del Tao, para ver qué onda. Ok, Pisces. La modestia, y a pesar de todo, ser modestos. Mira, es que hay demasiada, es una ambición que está, tiene una base de lo que sabes que puedes lograr, pero que le estás, como le dicen en México, le estás chingando, te está costando lo tuyo, pero adelante, todo eso es encontrar tu propia perfección, ser perfectos es subjetivo, la manera que fluyes mejor, sin apresurarte, sin estresarte tanto, pero aprender a equilibrar tu energía, dosificar tu tiempo, también darte momentos de liberarte, de pensar en otras cosas, y de nuevo volver, para no tensar tanto, y avanzar. pero que a pesar de todo, que en esta evolución vayas con humildad, sencillez, ausencia de pretenciosidad, autorrespeto, que seas sincera, sincero contigo, con lo que fluye, con lo que no fluye, y que también lo expreses, y que esta respetabilidad, también la demuestres, ¿de acuerdo? en un sentido, de que lo que entregas, que sea en equilibrio, que también es lo que recibes, porque, sí, o sea, creo que esto es también, lo que se está reconociendo, hago tanto para, solo esto, por eso es que también se da el cambio, pero que adelante Pisis, este es tu gran proceso de cambio, Pisis, pues, eso ha sido todo, por el día de hoy, de verdad, muchas gracias, gracias, gracias Pisis, por estar aquí presente, también muchas gracias, por tu apoyo ahí, en Instagram y Facebook, ya saben que, en esta primera semana de junio, bueno, de aquí hasta el 7, 10 de junio, voy a estar subiendo, la energía disponible general, para cada uno de los signos, para que aprovechen, muy bien, después del 10 de junio, toda esta energía, porque, generalmente, en los primeros días, apenas nos estamos ubicando, sobre todo, más que Mercurio, ya en este retrogrado, y es como, ah, vuelvo a respirar, por un momento, pero bueno, y muchas gracias, también Pisis, por tu apoyo aquí en YouTube, bendiciones, y nos estamos viendo, dentro de 3 o 4 días, gracias Pisis.